Amigos míos, una semana más, Ciencia para Dummies. Me siento muy contento de saludarles y vámonos parejos porque esta semana hay mucho de qué hablar en el mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Mi nombre es Emanuel C. Torrera y aquí comenzamos. Siempre desde chico he sido fanático de menudo. Y si tú pudieras hacer algo con ellos, ¿qué harías? ¡Hay muchas cosas! ¡Ay, muchas cosas! ¡Ay, muchas cosas! Amigos, hablemos del amigo incómodo de todos. ¡Andrés! No, no, Andrés. La dieta. La dieta. Así es, algunas veces intentas de todo por lograr al pie de la letra todas las indicaciones que te marca tu dieta. Pero cuando la dejas de hacer, viene el terrible rebote y todo lo que perdiste lo vuelves a subir. ¡No! Solo te interesa la apariencia. No creí que fueras tan vacía. Un equipo de investigadores israelí descubrió que el responsable del rebote en la dieta es la flora intestinal. Verás, la flora intestinal es un conjunto de 2.000 bacterias que viven en nuestro intestino y trabajan en simbiosis con nosotros. El equipo descubrió que si bien nosotros nos acostumbramos a llevar una dieta, las bacterias no se acostumbran y por lo tanto siguen procesando los mismos nutrientes como si estuvieras comiendo de forma normal. En palabras más sencillas, aunque nosotros nos hayamos acostumbrado a procesar menos comida, las bacterias en nuestro intestino siguen procesando la misma cantidad de grasas y de nutrientes. Por consecuencia, subes de peso. No te preocupes, el equipo de investigadores ya trabaja en eso y te mantendrá al pendiente de qué es lo que viene para revertir este proceso. De la dieta nos vamos a la tragadera y seguramente tú tendrás una disyuntiva. ¿Cuál es más rica, la Pepsi o la Coca-Cola? Algunas personas afirman que un refresco es mejor que el otro, pero no. Te diré cuál es la diferencia entre uno y el otro. Verás, los ingredientes del refresco deben estar auditados por ley y a continuación te los diré. Agua carbonatada, cafeína, jarabe de fructosa derivado del maíz, colorante alimentario E150D y aromas naturales. Precisamente en este último aroma alimentario reside la diferencia entre la Coca-Cola y la Pepsi. La única diferencia entre la Coca-Cola y la Pepsi está en tu cabeza, ya que la neuropsicología y el marketing de las marcas han reacomodado tus neuronas para recibir un estímulo diferente cuando tomas Pepsi o cuando tomas Coca-Cola. Es decir, que tu sentido del gusto se ha reacomodado para detectar la Coca-Cola y para detectar la Pepsi, aunque en realidad no hay ninguna diferencia entre estas dos. Nada le gana al poderoso cerebro ya que en ambos sentidos son iguales y a la vez no lo son. Un poco confuso, ¿no? Por lo mientras, ¿tú qué dices? ¿Coca-Cola o Pepsi? Yo digo, ¿qué Pepsi? Coca. Atención, si tienes una mascota en casa, toma nota porque esto es muy importante. Tu perro jamás, escúchame bien, jamás olvidará cuando fuiste malo con él. Verás, un estudio publicado por Current Biology dice que los perros tienen la capacidad de recordar eventos pasados aun cuando no tengan tanta importancia. Es decir, cuando nosotros viajamos, literal, nuestra mente viaja a un recuerdo en el pasado y recuerda el lugar, las emociones, los sabores o eso que compuso el recuerdo, eso se llama memoria esporádica. Resulta que los perros también tienen una memoria esporádica muy buena y son capaces de recordar un momento feliz y viajar a ese lugar. Ahora, debes tener más cuidado cuando tratas mal a tu perro, ya que este también tiene memoria esporádica y puede viajar al momento incómodo que tú le hiciste pasar. Esto es importante porque cuando el perro viaja al momento incómodo, es capaz de transformar su comportamiento. Es por eso que hay algunos perros callejeros que sufren cada vez que, por ejemplo, levantas la mano o que cada vez que te les acercas a ellos, es porque su memoria esporádica les hace recordar un mal momento. Esto también explica por qué los perros le temen a la chancla o a la vara porque es un estímulo negativo para ellos. Memoria esporádica. Sorprendente, ¿no? Así que nunca más vuelvas a ser malo con tu perro, porque puede viajar esos recuerdos y su comportamiento va a cambiar y te va a dejar de amar. Hasta aquí nos quedamos esta semana. Recuerda que Ciencia para Dummies es colaborativo. Escríbeme a las redes del Topper acerca de qué quieres que hablemos o algún fenómeno que quieras que te explique. Y los llevaremos a cabo la próxima semana. Mi nombre es Emanuel Soto Herrera. Esto es Ciencia para Dummies. Gracias a eltopper.com. Antes de irte, recuerda pasar por los otros contenidos que preparamos para ti en todas nuestras plataformas, Facebook, Twitter y por supuesto nuestro portal en internet, eltopper.com, porque hacemos muchas cosas, porque para nosotros lo más importante eres tú y te amamos con todo nuestro corazoncito. Mi nombre es Emanuel Soto Herrera. Nos vemos en la próxima.